Hola, bienvenidos otra vez a Persona 5 y sí, dije que no lo iba a hacer más, pero lo he vuelto a hacer. Traje de bailecicos, porque va a haber juegos de bailecicos en el futuro, o sea que eso es bueno. Y tenemos que sacar a Oni, no sé si habrá entrenado o no habrá entrenado, maldita sea, a lo mejor lo metí muy tarde. Bailecicos, toda la noche, efectivamente. Y aparte otro que había gratuito que no me había enterado, efectivamente, de sirvientas y mayordomos, porque ¿por qué no? Así que eso es bueno. Pero Persona, y más importante, ¿a quién, pijo, llevamos? ¿A quién llevamos? Al equipo. Tenemos ahora mismo a Queen, que sigue siendo un nombre un poco raro. A Ryuji y Yusuke. Pero hay nuevos trajecicos que, hostias, no sé si los tengo cogidos a la que los pienso. Porque tendría que cogerlos del baúl... Del baúl este. De... La casa. Y no los he cogido. Una pregunta retórica. Si me salgo sin haber hecho nada, ¿pierdo el día? Voy a comprarlo. Como acabo de cargar la partida, creo que no me van a dejar volver, ¿eh? Yusuke, hemos encontrado un sitio de infiltrarnos, pam, para habernos matado. Puede que tenga que volver a cargar la partida. De hecho, es lo más probable que voy a tener que hacer. Porque no me van a dejar coger los trajes de otra forma, ¿qué no? Efectivamente, perdió el día. Fantástico. No hemos hecho nada, chicos. Así que esto ni lo voy a leer, porque ya me lo dirán luego. Sí, todo muy bien. Santa madre de Dios. No puedo esperar a tener que producir todo eso luego. ¿Me han traído un paquete? Ah, sí, pedí en Mental Floss ese. Voy a probar a cargar la partida, pero quiero... ¿Será posible? Bien, pues no tenemos trajes. ¿Qué os parece? Maravilloso, casi guardo. Los he pillado para absolutamente nada. No los podremos ver aún, lo cual es una lástima, pero bueno. ¡Ups! Sí, 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 tengo trajes, pero los tengo que coger. O sea que es mentira que los tenga, salvo que me los hayan dado directamente. Y ojalá. ¿Tengo trajes? No voy a tener trajes, eh. No, los tengo, los tengo que coger. Pene. Lástima, los podemos ver en el jefe, tal vez. Que ya habré vuelto a mi casa a sobarla, porque hay que gastar dos días para ello. O sea que eso. ¡Ups! Bueno. ¿Qué? ¿A quién le hemos dicho de llevar? Makoto, Ann, Ryuji. Ann tenía poco nivel, sería bueno llevarla. Makoto, Ann, Morgana. Me parece que Makoto y Ann están asegurados. Luego han dicho de Morgana o Ryuji. O Yusuke. Decir, pero por ahora... Sabes que sí puedo hablar con vosotros. Aquí en Morgana, Morgana, Yusuke. Yusuke es el que más nivel tienes, después de Makoto. Pero como es nueva habrá que verla. Gato. Creo que al gato. También hay bastantes Yusukes. Pero creo que es en Stash donde lo puedo cambiar directamente. A ver. Voy a llevar al gato. Si luego van a tener que alternarse todos, o sea que ya vendrán. Ann. A la party. Yusuke, fuera. Ryuji definitivamente fuera. Y Morgana dentro. Morgana me va a hacer más falta, sabéis qué, para curar después. Voy a meter a Yusuke en principio. Y luego cambio y pongo a Morgana. Seguramente meta a Morgana y a Ryuji y ya está. Porque al principio el gato, como me va a curar pasivamente... Uh, Morgana tiene menos nivel. Fuera, Yusuke. Vamos a subir a la gente. A tomar por saco. Al principio no va a ser tan fuerte los enemigos, o sea que... Estamos todos... Fantástico. Pues ahora sí. Vamos a ver si puedo sacar a Oni. Oye, Oni ha dejado de entrenar porque a lo mejor tengo que sacar antes de tiempo y hemos hecho absolutamente nada. No me cobráis por el servicio, ¿verdad? Espero que no. La democracia es mentira. Es mejor que os acostumbréis ya. Aquí estás, interno. No me deis la charla. Nuestro maestro admira el progreso de tu rehabilitación y por eso te ha dado el progreso de tu rehabilitación y por entonces te ha dado el uso de un ritual especial. Es las gallows, es la galera, ¿verdad? Utilízala para fortalecer las habilidades de las personas. ¿Cómo se hace eso? Cualquier pregunta que tengas con respecto a este ritual puede ser dirigida hacia nuestro maestro directamente. Si lo sé, no vengo. Aparentemente va a considerar hacer que estén disponibles más rituales y tu rehabilitación va según lo planeado. Trabaja duro para ello, interno. Que sí, que ritual, ¿cómo se hace eso? Oye, que me han dicho que puedo hacer cosas, pero tengo que sacar a Oni. Bienvenido de habitación terciopelo, ¿qué es lo que quieres hacer hoy? No lo sé. ¿Qué quiero hacer hoy? Fortalecer personas. Creo que tengo que coger a una persona, por ejemplo, a Psara mismo, y sacrificar a otra para fortalecerla a ella. Fantástico, esto es bueno. Pues no lo voy a hacer ahora mismo, pero que sepamos que existe. Mientras tanto, ¿quién tenía a mi persona? ¿Puedo recogerla? ¡He aprendido cosas! Bueno, menos mal, no me habéis avisado, desgraciaos. O sea, me habéis avisado, no me he dado cuenta. Ven con papi. ¿Quieres sacarle? Sí. ¿Tengo que pagar algo? No tengo que pagar nada, fantástico. Resistir desesperación. Vaya tontería, pero manda un logro. O sea, que eso es bueno. En este momento no se puede capturar nada, gracias a Luz. Fantástico. Pero bueno, la historia es que han salido con los trajecicos, que no puedo mostrar. Que los trajes ya estaban de antes, pero han avisado, han anunciado que va a salir Persona 3, Dancing Moon Knight, y Persona 5, Dancing Star Knight. Que así no es como funciona el inglés, pero bueno. Por lo menos, que son más juegos de bailecicos, como el de Persona 4, Dancing Moon Knight. Pero por lo menos. Y eso mola, no sé. Lo que quiero decir con todo esto es que no los voy a grabar, ni de coña. Porque igual que ha pasado con Persona 4, Dancing Moon Knight. Si con Persona 5 son estrictos con lo del copyright, con los de bailecicos que hacen canciones a posta para ese juego, es muchísimo más restrictivo todavía. Ahí sí que te cortan las pelotas. Ahí viene el directivo de Atlus, y no te creas que te lo corta con una cirugía así, a lo mejor, muy... Con anestesia y nada, no. Cogen, vienen a tu casa, llaman al timbre, se ponen un guante de estos de Eduardo Manos Tijeras, y te meten un zarpazo, y a tomar por culo tus pelotas. Como intentes subir cualquier cosa de ello. O sea que... No lo voy a subir, pero lo jugaré. Así que eso. Porque mola. Los juegos de bailecicos, sin sentido. Y de todas formas, Persona 5, Dancing Moon Knight, Dancing Star Knight, por lo menos me... Me consuela saber que en eso los japoneses y los españoles somos iguales. Nos creemos que porque las cosas estén en inglés, dicha, suena mejor. Y no importa si está mal, no tiene sentido la frase de ninguna forma ni nada. Lo importante es meter palabras en inglés, palabras en inglés ahí, sin mucho sentido. Así que eso es bueno. Darme a mi Oni y me piro. Que os den. Y Persona Q2 también dicen que puede que salga algo. Bueno, sí, han puesto un logo y han dicho Persona Q2. Nombre no definitivo. Fin. Existe y vendrá en algún momento. Pero vamos. Que al castillo, barra, palacio, barra... Que en realidad es un banco esta vez. Banco. Diría que... Dado este diseño de interiores, estamos dentro del banco. Parece que nuestro plan ha salido bien. No recuerdo haber visto este sitio la última vez. ¿Dónde estamos exactamente? Tiene que haber algún mapa en alguna parte. Por ahí intentemos explorar y buscar el tesoro. Fantástico. Eh, me esperaba estar en los baños o algo así. Usaba metido por las alcantarillas. Y ahora... Infiltraciones. El mapa este es bastante grande y honestamente no me acuerdo muy bien de cómo... No puedo esconderme en las esquinas. ¿Qué está pasando? Porque hay un evento, vale. Esta es la entrada. Venimos por aquí la última vez, sí. No se nos ha perdido nada en la recepción, ¿verdad? Intentemos atacar otros sitios nuevos que sí que suban para las escaleras. Eso debería estar bien, pero... Habrá muchos enemigos. Intentar tener cuidado, ¿vale? De eso nada, no me conoces. Cuá, 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 cuá. ¿Dónde? Vaya, por Dios, hemos llegado lejos. Ah, un camino sin salida. Roba los cuartos. Siempre bueno. Pero creo que sí tenemos que venir por aquí. Al final, por la entrada. O sea, que lo que me habéis dicho no vale para absolutamente nada. Ojalá pudieras andar por las coberturas. Porque si puedo enfrentarme a pocos enemigos, mejor. Estoy escondido por los cojones. No. ¿Quieres esconder...? ¡Guau, cámara! No me estás haciendo ningún favor. Luego ponemos trajes. Pero ahora estemos un rato con los de por defecto, que a veces les echa de menos. Que siempre con la tante de los trajecicos nos vestimos de mamarrachos. Que ya vamos un poco vestidos de mamarrachos, pero bueno. Y... Y vamos a dejar los trajes por defecto un rato, de todas formas. Es lo que quiero decir. Ya cambiaremos. Cuando cambiemos de piso o algo así. Parece que también hay pisos inferiores. Ya lo creo que los hay, sí. Ah, pero ese... Ascensor no tiene ningún panel de control. Probablemente ese control es de una sala de seguridad. Es una forma simple, pero... Efectiva. Sí, una medida para controlar. Eso quiere decir que no quieren que nadie entre, vaya ahí abajo. Pues la caja fuerte a lo mejor está bajo tierra, probablemente. De todas formas, el banco este es mucho más grande de lo que necesita ser. Demasiado. Yo no entiendo muy bien qué hacen por aquí. Pero vamos a golismear por todos lados de forma aleatoria. Hola. ¿Es el enemigo? ¿Hay algo? ¿Algún? Uh, cosas que robar. No me vale. Moneda rara. No me acuerdo qué hace la mitad de las cosas. Cerditos. Uh, soul drop. Ese sí merecía la pena. Y pensaba que podía subir ahí arriba, pero no. ¿Hay algo ahí arriba? ¿No? ¿Nada? Ok. Pero el banco este es largo, así que intentaré reaccionar el nivel de enfrentamientos. No quiero enfrentarme con todo el mundo, ni de coña. Para eso siempre puedo farmear en Mementos, o sea que, eso. Aunque imagino que como me acaban de dar a Makoto, muchos de ellos deben de ser débiles al Nucelar. Y ahí dentro, creo que hay algo. Creo que voy a tener que luchar. Venga, que para luego es tarde. Vamos, algún combate habrá que empezar a hacer. Gaticas. Uh, a ti le tengo. Electricidad. Justo al que no tengo. En el equipo. Pues tú mismo, Eligor. ¿Para una vez que tiene que atraer a Ryuji? Eh, ya os tengo. Morir. Ah, Gen Bu. ¿Qué tiene? ¿Subir de nivel de forma pasiva? No veo porque no sé si tiene Growth 1. Y Mabufu. Guay. ¿Sabes lo que he hecho que falta ya? Que me empiecen a dar bufulas y cosas de segundo nivel. He encontrado un cofre. ¿Qué quieres hacer, Joker? Pues tú, ¿qué crees que quiero hacer? Que no lo conoces todavía. De verdad. Vamos a tener que empezar a enseñar cómo funciona esto. Todo lo que veas, lo coges. Hostias. Hi, Pixie. Ah, le afecta disparos. Pues así vemos los disparos de esta. Buen trabajo. Que no tienes muchas balas. ¿Quieres dejar de fallar? Gracias. Y si los matamos de una, a lo mejor podemos ver la pantalla final de Makoto. Sí. La justicia ha prevalecido. Aunque todavía no sé muy bien de dónde le sale la estética Mad Max a esta. Pero no me voy a quejar. Más o menos, de alguna forma. Balm of Life. Eso es revivir guay. Y tenía pocos. La última vez que mire, pues se me olvidó comprar. Así que eso es bueno. Voy a intentar recordar cómo funcionaba la estructura de este edificio. Porque era compleja y hablándote un poco en las esquinas suele haber cosas que coger. Ahí no. Espera un momento. ¿Qué es eso? Un perro. Es un perro. Una sombra con la forma de un perro. Parece que este sitio incluso tiene perros guardianes. No estoy seguro de que pueda enfrentarme a eso. ¿Te refieres a porque eres un gato? Me refieres a porque podría ser más rápido o más inteligente que otros enemigos. Otros enemigos tienen forma de personas. De gente. Porque los perros son más listos que las personas. Honestamente, probablemente lo sean. Simplemente ten cuidado, Joker. Que son más rápidos. Fin. Y además, holisquean. O sea que esconderse aquí detrás vale para bastante poco. Salvo que ahora no se dan ni puñetera cuenta. Pero si me acerco más, generalmente holisquean y van a por ti. Así que me... Que sepáis que es una cosa... Míralo. Está holisqueando. Pero no vamos a ver cómo me descubre porque paso de que me descubra. ¡Uh! Hablando de perros. Ay, no me acuerdo de tu nombre, pero... Tú eras una persona física, creo. ¿Pray? Makoto, tienes que aprender a apuntar a la gente. No podemos esto ya, ¿eh? No sé qué le afecta. No me acuerdo qué le afecta. Así que probaremos un poco de todo. Ya tengo aji en el equipo. Vamos a probar si yo. Es una habilidad un poco rara de tener. No, pero quita bastante. ¡Aji! Dudo que sea aji. Sabía que no era aji. Este tío es de aji y de fuerza. ¡Ay, soy débil! ¡Fantástico! Estate quieto ya con las cosas de... Hacer. Vamos a cambiarnos a una persona que no sea... Débil a aji. Como por ejemplo... Tú. Y de algún cío. ¡Ah, fantástico! ¿Puedes dejar de tener turnos gratis? Sí, puede ser. Gracias. Macoto, ¿tú eres la que tenías más nivel? También el crítico ha sido gratuito. O sea que Ann, literalmente, aquí no me vale para nada. Bájale el ataque. Tendría que haber curado, tal vez. Porque yo tengo poca vida. Luz, a ver si cuela. No es débil a nada este pavo. ¡Ah, resisto! Jódete. Y gato sigue curando porque la hemos liado pardísima. ¿Le duermes? ¿Nec, tú? Volverá a curarlo. Vale, gente que no sea débil a... A fuego. Vamos a probar Bufu. Si tiene este fuego, a lo mejor le afecta a Bufu. No sé por qué lo he pensado antes. Ahora, ¿cuándo? A por él. ¿Qué nivel tenía? A lo mejor le podía haber contratado. Me cago en... Ya volverá a salir. Si hay perros a casco porro aquí. Pero también me estoy anticipando a las cosas mucho. Gato, cúranos. Porfa, que la hemos liado. Te hemos visto un lindo perrito. Y ahí hay otro. Y lo que más importa... ¿Qué me ha detectado? ¿Tú de dónde coño has salido? Si tú no estabas ahí. Si no había nadie. Encima su nombre es caballos. Más fuego. Volveré a probar hielo. Total. Estáos quietos ya. ¿Por qué tengo tan poquísima vida? Fuego no creo que los afecte me acaban de hacer fuego. Curemos Bufu. Y curar Conan esta vez. Que le dan también cura, maldita sea. Cúrame a mí, que si no la liamos. Puede que sean físicos. A ti ya te llegué a ver. De hecho, puede que te tuviera como persona. ¿Por qué no comprueba las cosas? Desafecta luz. Pegarles. No voy a gastar mucho SP que luego falta. Guau. Gato. Quietos. Sí, vale. A ti ya te tenía. A ti sí que ya te tenía. Pero el caso es que no suba de nivel todo el mundo. Estupendo. Gato, vuelvenos a curar. Pero esta vez ha sido culpa tuya. Que lo sepas. Y no mía. Aunque no sé dónde salió el pavo ese. Investigar cosas. Si esto quiere. Y ahora por estar spameando. Parece que será difícil pasar por aquí. Parece que podremos pasar por aquí si tenemos un objeto en particular. Que sí, una llave y eso. Pero antes ha dicho algo la otra. Aquí hay barras. No somos capaces de abrir la puerta así. A lo mejor si las abres para los lados. Pero bueno. Que sí, que el sistema de seguridad y todo eso. Y ahora no sé dónde coño ha salido el guardia ese. Que había un perro que ahora ha desaparecido. Eh, y ahora hay otro guardia. No, el perro sigue ahí. A ver. Antes de nada. Que esto me costó verlo la primera vez un montón y no sé por qué. Pero hay sitios escondidos. Que de hecho me lleva a la habitación que está cerrada que hay dos guardias. De hecho aquí es donde tenía que venir. Dime las vueltas por estos pisos porque no pude ver esta parte de aquí. No sé por qué. Porque no es hasta en el mapa. Tiene símbolos como que hay elevación distinta. Pero no. Esa sombra está en nuestro camino. ¿Qué deberíamos hacer? Ah, por ella. Vamos a ir a tenerle una emboscada. O preparémonos primero. ¿Sí o no? Sí. Sé mi jefe entre comillas de mentira. Pero me costó un montón encontrar esta sala y yo como un tonto. Y bueno, si se puede subir por el lado. Os afecta luz. Ojalá tuvieran algún ataque de luz que os afecte a varios. Pero me parece que no tengo. Alternativamente podría utilizar físico. Estoy aquí gastando los SPs. Es fuerte a viento. O sea que el gato va a hacer un delicioso... ¡Casi! ¿Tengo algún ataque de luz a múltiples enemigos? Por supuesto que no. Pues a gastar Kouha como si fuera gratis. ¡Fantástico! ¿Qué opináis del fuego? Decente. Alá, venga. Atacar cuatro con ataques múltiples. ¿Por qué no? Hacer críticos gratis. Estaros quietes. Notamente es la evasión. Que ya es bastante difíciles de arte. O esto va a ser malo. Los dos de la derecha no han tirado evasión. ¿Sabes qué? Ataca físico. Toma el por culo. Estaros quietecicos. ¿Qué gente? El caso es que siempre tenga que morir alguien. Y no la pienso revivir porque tengo pocos objetos de revivir. Y para enemigos normalillos no lo voy a hacer. Ahora acertando. Venga. ¿Sabes qué? Estos dos van a morir de ataque físico. Me tengo que arriesgar con los que tengo menos posibilidades de acertar. Bien. Bien. Aunque ellos tenían la evasión. Ha sido folla. Y ahora esto es gastar muchos SPs. Lo siento, pero no. Es que no tengo tantos. ¿Tengo algún ataque múltiple físico? Tiene que tener Oni. Tiene de todo. Fantástico. Pues ahí está. Atácale físicamente y se acierta bien. ¿Ves qué bien? Y el gato también muere. Al fin y al cabo así no voy a subir a los que tienen menos nivel. Maravilloso. Buen trabajo equipo. Atacarle. Pero acertando. Gracias. Esto está empezando a regular solamente. Y claro. Mira, sube Yusuke por ahí. Como tengo un poco subido a mi cima. Me da experiencia al resto de gente. O sea, que hubieran subido a lo mejor más nivel. No participando en las peleas que participando. Pero bueno. Lo hemos conseguido de alguna forma. Sí. Solo nosotros dos. Porque los otros dos estaban muy ocupados estando muertos. Pero bueno. Ya jugaremos después. Así no subís de nivel. No me extraña. Que además son los dos curanderos. Necesito que tengan vida. Parece que es alguna especie de zona de vigilancia. Espero que podamos encontrar pistas aquí. ¿Te refieres a la cosa esa que brilla? Que está literalmente detrás tuyo. ¿Tú no eras la lista? ¿Por qué Ryuji es el que se percata antes de las cosas? Hey chicos. Creo que he encontrado algo. Sí, brilla misteriosamente. Era difícil no verlo. ¿No es esto alguna especie de tarjeta de seguridad? Oh, y aquí hay un mapa. Como esperábamos. Parece que... Hay... Un... Un piso... Subterráneo, digamos. Una... Sí, un subterráneo bastante grande. Apuesto a que es donde está el tesoro. Sin embargo, solamente una porción de él está aquí... Descrita. Está aquí representada. Salvo que tengamos otro mapa. No lo sabremos seguro. Pero siempre hay dos mapas. O sea que... Una vista en general muestra que este edificio... Que este edificio en sí mismo tiene un piso subterráneo. Probablemente sea... Tenga sentido... Lo más... Que más sentido tenga sea ir ahí primero. Pero que tendrá más. Créeme, gato. Vamos al elevador. Ese es el que hemos visto antes, entonces. Ese debe ser nuestro último recurso. Primero, veamos cómo podemos utilizar esta tarjeta. Oh, ¿no pasamos una puerta con un... Que no podíamos abrir de camino para acá? Pues sí. Sí, vamos a mirarlo. Y a lo mejor debería enfrentarme al perro por si puedo conseguir su persona. Que yo sepa, tengo un hueco. Y luego a lo mejor hacer fusiones. La tarjetica del banco. Podemos entrar, salir por aquí. Sabes que es mala idea. ¿Qué hay de esa tarjeta de antes? Podría funcionar. Pero hay un guardia justo delante. Está bien, está abierta. Puede ser que la podamos utilizar en otros sitios también. Sí, pero sin embargo... Me voy a ir por la ruta turística. Para no enfrentarme contra el guardia ese que hay ahí. Aunque pensándolo bien, ahí fuera puede haber cosas. O sea que al final esto no lo he hecho para absolutamente nada. ¡Eh! Se ha ido el perro. El caso es que he salido yo para acá. Aunque hay un guardia que va a pasar totalmente de mí de forma muy descarada. Buenos días. Es por si había algo que robar, pero a lo mejor no lo hay. Es que... A ver, vamos a mirar. ¿No? No, no debemos atacar. ¡Ajá! El caso es que hay algo que robar. ¿Y tú? ¿Qué coño? ¡Eh! 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 ¡Te necesito! ¡Ven! Pero el problema es que ya no va a ser la misma... ¡Ey! ¡Eso es un raro! ¡No te dejo escapar! ¡El collar de la reina! Es bastante oportuno, pero el problema es que no es el mismo enemigo que encontramos en el primer... En la primera mazmorra. Es otro más avanzado. Y que además, si lo capturara, tiene peores habilidades. No me gustan las que tiene este. Si es el que yo creo que es. Pero el caso es que hay distinta variedad de enemigos de estos. Y entonces no sé qué le afecta. Así que... Disparos. Eso ha sido suerte. Ven con papi. Mi nombre es el collar de la reina. Mi estistencia es convertirse en una nueva parte de ti. Ah, mira, es fácil de convencer. Ni me acordaba. Era disparos. Ha sido totalmente al azar. Estupendo. Esto comparado con el otro me han dado el trofeo de conseguir caos porque no conseguía la primera. Y no me salió en Mementos ninguna vez. Fabuloso. A lo mejor le afectará también físico. No me acuerdo. Ahora puedo comprobarlo. No, solo disparos. Ha sido folla. Pero el caso es que tiene tarucaja, sukucaja, etc. Cajas. Oh, tiene recarm. Revivir puede ser bueno. Pero el caso es que no es tan útil como la otra. Que me daban... Todos los elementos. Para hacerme alguna persona siempre con el mágica. Me venía bien. Esto me viene por una persona de apoyo. Y no me suelo hacer personas de apoyo. Fuera. Vale. Estaba viendo el guardia que pasara de largo. Aunque el perrico sí que... Ah, pero ahora no tengo hueco. Tengo alguna persona por ahí que a lo mejor puedo sacrificar a los dioses. Esto no era lo que creía que pasara. ¿Qué haces tú siempre sorprendiéndome por el lado? ¿Y por qué estamos muertos no me he curado? Guay. No utilicen ataques de maldita. ¡Túe algo más! Las afecta. Eija. Ojalá tuviera maeija o como se quiera llamar, que no me acuerdo. Pero habrá que probar. Es literalmente mi única opción. Mejor le podría haber pasado el bastón a... A Ann para que curara por si acaso, pero bueno. El caso es que el gato sigue sin llevar su experiencia. De hecho, le han matado con Hama, que hubiera dado igual la vida que tuviera, que es lo más curioso de toda situación. Pero ahora sí, vamos a curarnos. ¡Eh, mira! Ann ha subido. Un combate que no ha muerto ha subido. Es lo que tiene. Perro, no has visto nada. Aquí no hay nadie curándose. Es mentira. Acá estaban mis cosas. Vale. Eh... Aquí no hay nadie. Mierda. He fallado. Perro, necesito cualquier otra persona. Y ya veré de quién me deshago. Tengo que haber registrado a la gente cuando fui a la habitación. Me cago en... Tengo que encontrar una sala segura ya. A ti te afecta el hielo. Vamos a no usar ma. Bufu. Vamos a usar bufu solamente. ¿Qué nivel tiene? Ni siquiera me estoy fijando en las cosas. Nivel 21. Justo tengo nivel 21 que yo sepa. Hablar. Dame tus deliciosos poderes. Entonces hablemos. Una vez que... Creo que tengo nivel 21. A lo mejor tengo nivel 20. Una vez que... Yo entender a tú. Yo dar a tú poder. Humano. Tú eres tonto. Este territorio es nuestro. ¿Por qué sigues entrando aquí? ¿Qué piensan los humanos? Eh, perdón. Perdón por eso. Por meterme en tu territorio. No lo había pensado. Ah, hablas demasiado fuerte. Y aquí decidir. Y da igual lo que decidáis. Será seguramente la peor opción siempre. Aunque dije a lo mejor que estas negociaciones las iba a hacer yo porque no íbamos a tardar mucho tiempo. Pero ya a estas alturas el tiempo es un término relativo. O sea que... No lo había pensado. Efectivamente. Soy tonto. Eh, no ha sido una muy buena respuesta. Pero no es la peor. Solo sigues tus impulsos y vives para tu avaricia. Ah, no. Tú no poder vivir en manada. Yo desear comer humano una vez. No, comida de los humanos. Una vez antes de yo morir. Tería... Pedirte recomendaciones. Para por lo menos imaginármelo. Pan mojado en café. Helado. Directamente. Del cartón. O sea, helado de este de taca. Y a comer, literalmente. La hambre es la mejor... Es la mejor especia. El hambre incluso. Pan. O puede que pollo. Helado. Directamente del cartón. Del envoltorio. O el hambre es la mejor especia. Efectivamente. Pollo. Me cago en el pollo. Pero no estoy seguro de si mojar el pan en el... En el café es la... En el café es la etiqueta correcta. La forma de hacerlo. Eres un perro gigante con dos cabezas y una cola de lagarto. ¿Realmente te importa que te miren raro cuando estás mojando el pan por algún motivo en el café? ¿O puede que el pollo? Mojar el pollo. ¿Pollo con café? Yo te entiendo un poco mejor. Por ahora espero que seas feliz con esto. Me va a dar una tarjeta en blanco. Que no pienso darte Yusuke. Aunque no gaste tiempo. Me da igual. Me he empecinado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Algún día conseguir su persona. Pero tengo que comprobar que de verdad tenga nivel 21. Porque a lo mejor tengo nivel 20. Si no hubiera tenido nivel creo que directamente me hubiera dicho que me vaya a tomar por saco. Yuhu. Nivel 21 justo. Fantástico. O sea que podría... Podría haberlo hecho. Creo que es hora de sacar esa tarjeta de antes. Ya. Ya estamos en ello. No hay más sitios donde ir honestamente. Me da la... El primer piso no es gran cosa. Y aún así me perdí no encontrando la puñetera rejilla. Está bien. Vamos para allá. Estupendo. Fantastibuloso. Esto era ya. Porque... Claro digo. Recuerdo este primer piso mucho más grande. Por el hecho de que... Di 50 vueltas. ¿Ese es un ascensor? Sí, tiene que ser que están controlando externamente. Así que esto está justo encima. Así que es una sala de mantenimiento básicamente. Así que esta es la sala de control o algo así. ¿Para qué sirve venir aquí? Tú eres tonto y en tu casa no lo saben. Podemos entrar en el elevador. Podemos ir... Las dos respuestas son las mismas. Podemos montarnos encima, literalmente, del elevador. En el techo, como se ve ahí. O podemos ir a la... Al subterráneo desde aquí. Pero las dos respuestas son lo mismo. O sea que... ¡Wiii! Desde aquí podemos ir al subterráneo. Perfectivo como siempre. No me has dado más opción. Joker, deberíamos ser capaces de montar encima del elevador. Ya veo. Si nos colamos encima suyo y esperamos a que se mueva por sí mismo... Eso suena como un plan. Suena como que ese plan nos vaya a llevar más abajo, sí. Está bien, vamos a montarnos encima. Pues vamos a ello definitivamente. Nada que robar por aquí, ¿verdad? Pues vamos para abajo. Si esto quiere ponerme el mensajico. Muy bien, solo tenemos que esperar a que se mueva ahora. Oportuno.